Hola familia, como están ustedes el día de hoy? Esperen todos ustedes bien Les hago este video corto para que sepan que ando aquí bien De lo que cabe Ya se que ahorita no estoy contante en mi canal de Youtube Porque no me he sentido bien emocionalmente Este, si he andado subiendo videos Pero son videos que ya yo tenía grabado Mucho antes de que mi mamá me falleciera Pues los ando subiendo porque pues Para no dejar mi canal abandonado Porque eso es un recuerdo para mi Porque por muchas razones Y pues para que sepan que todavía aquí sigo viva Este video lo hago hoy día que es hoy Hoy es lunes Lunes Bueno, lunes Ok, esto está difícil Oh, ok Hoy es lunes 2 de mayo La colé ahora Hoy es lunes 2 de mayo Este Hoy Hace cumple cuatro meses Cuatro meses de que mi mamá Tuvieron que resucitarla en ambulancia Que mi mamá falleció en ambulancia Que mi mamá falleció en ambulancia Y graduaron Cuatro meses Es muy duro para mi familia Es muy duro para mi que ya no está conmigo Quiero que mi mamá va a cumplir cuatro meses de muerte Ahora el día 5 Quizá me hace bien difícil entender Una persona tan buena Una persona que era muy noble y que ayudaba a todo el mundo Se me fue la vida tan rápido así Y digo tan rápido porque No me hubiera gustado que hubiera durado mucho tiempo más Pero también sentía feo verla sufrir tanto familia Tanto Llevaba muchos años sufriendo Muchos años Con dolor Muchos años que ya no aguantaba Muchos años que No dormía bien Pasaba toda la madrugada Llorando de dolor Y gritando de dolor Me saltaba el corazón Sabía que sufría Mientras todo dormía No Ella sufría Y lloraba Venía dejando el sueño en la mañana Y pues Llegaba la familia Y no la dejaba dormir tampoco Porque venía cabela Bueno familia Ahora sí que este video no va a ser editado Porque bueno estoy grabando con mi teléfono Y quería hacerle un video flash rapidito Para que sepan que estoy bien Estoy bien de salud Estoy bien Mis hijos están bien Mis hijos están bien Pero Me cuesta ahorita Grabar todos los días Me cuesta Para mí Estar feliz Frente a la cámara A veces si lo hago Para que ustedes no tengan Esas necesidades De verme triste todo el tiempo Pero Casi la mayor parte del tiempo Me siento triste Y cuando me llega un flashback De mi mamá Un recuerdo No puedo aguantar No puedo aguantar Y empezó a llorar Cómo me gustaría que el tiempo Fue rezar hacia atrás Hacia mucho, mucho atrás Cuando mi mamá tenía su piernita Que podía caminar Cuando mi mamá Era bien alegre Ría Hacía más tarde Pero mi mamá Empezó a parecer malita 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 Ya no podía ni dejar su comida Su cuchara Ya no valía de sí misma Para hacer Sus necesidades Y cosas Mi mamá sufrió mucho Y ahorita Pero ahorita está descansando Tranquila Ahorita ella no sufre Y eso no tengo No entiendo Entiendo que ella es feliz ahora Que no sufre Que no siente dolor Pero Yo Yo soy muy sentimental Soy muy débil Y veo yo Y mi mamita Mi mamá Y la extraño un montón Voy a pasar Mi primer día de las madres Sin ella Tipo de que amane Y se le va La idea de las madres La quiero un montón Cada día voy a ir al cementerio Y le voy a llevar flores Voy a grabar Para que ustedes Empiegan su tumba Perdón familia Voy a hacer este video Tan triste Pero Solo Quiero que sepan Que es que sigo Triste Me duele en el alma Me he partido De mi mamá Un montón Pero que sigo Que sigo Quiero grabar Les quiero Les video Contenido Pero A veces Se me hace bien difícil Muy duro Para Seguir Y seguir Ojalá Que ustedes Me puedan entender Y me puedan ayudar A apoyar También Como quieran Porque En un momento Yo voy a seguir Hacia adelante Obvio Voy a seguir Y mi vida Hacia adelante Y voy a traer Contenido Y cosas Nos quiero Mucho Familia Nos quiero Mucho Les deseo Un bonito Día Y también Anticipado Un día Un feliz día De las Madres Todas Esas mamás Bonitas Que cumplen Año Les Les muestro Les muestro Que aquí Tengo A mi mamita A mi Con mi Vigencita Hice este cuadro Para tenerla Al lado Mío Tenerla Al lado Mío Terme Al lado Mío Aquí Ando En mi Cama Sentada Esperando Que sea La hora De mis Niños Levantarse Aún No se Depientaría Tampoco Es el Primero Que se Despierta Pero Ahorita No se Despetado Pero Si Familia Quiero Dar Gracias Porque Siguen Aquí Conmigo Porque Me Apoyan Y Porque No Me Dejan Sola Muchas Gracias Familia Si Pueden Compartir Mi Canal Si Pueden Compartir Ah Porque Se Sigan A Suscribiendo Y Viendo Y Mis Videos Me Me Ayudaría Mucho Que Vean Los Videos Eso Me Cuenta También A Mi Que Vean Los Videos Que De Like Que De Like A Los Videos Eso Eso Cuenta Mucho Para Mi Para Que Youtube Refiere A Mi Canal Y Para Otra Persona Ver Y Suscribirse A Mi Canal Si Pueden Hacer Eso Por Favor Ayúdame Con Eso Me Me Ayudaría Mucho Su Apoyo Porque En Estos Momentos Si Lo Necesito Un Montón Ese Apoyo Por Favor Pronto Les Diré El Por Que Me Dostaría Que Hicieran Ese Apoyo Por Mi Porque Pronto Vendrán Grandes Noticias Grandes Cambios En Mi Vida Y Ustedes Van A Ser Parte De Ese Cambio Porque Se Los Voy A Estar Mostrando Gracias Familia Por Estar Aquí Los Quiero Un Montón Con Todo El Alma Nos Vemos En Otro Próximo Vídeo Y Recuerden Que Estos Vídeos Que Estoy Subiendo Ahorita Que Me Ven Muy Feliz Fueron Antes De Que Mi Mamá Falleciera Pero Pronto Les Traeré Vídeos Normales Osea Vídeos Que Son Recientes Y Que Adrenal De Dentro De Mi Corazón Para Tres Familias Os Quiero Mucho Chao